Roberto Francia, mi sobrino Ajá, oiga, dale ahí, Kike Regifo Toma, 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 toma Aurora me hacen estrellando al abandono Yo que tanto y tan esto te quería Aurora me hacen estrellando al abandono andar Yo que tanto y tan esto te quería Y tu negra traición hecho al olvido No te culpo, perdón, no te perdón, no Y tu negra traición hecho al olvido No te culpo, perdón, no te perdón, no Man, yo no podría aunque quisiera castigarla Como debo tu paz Castigala, señor, con toda tu energía Que sufra mucho, pero que nunca muera Y la aurora te amo todavía Que sufra mucho, pero que nunca muera Y la aurora te amo todavía Que vive el santo, que vive el santo, que vive el santo Agua pa' la santa, agua pa' la santa Oiga, dale ahí, dale ahí No tengo que recuperar el tronco Que tú viste de mi pecho y lo has perdido Detente recuperar el trono Que tú viste de mi pecho y lo has perdido En el fondo del alma me has herido En el fondo del alma cual encondo En el fondo del alma me has herido En el fondo del alma cual encondo Man yo no podría aunque quisiera castigarla como debo tu par Castigala señor con toda tu energía Que sobra mucho pero que nunca muera Mira Aurora te amo todavía Que sobra mucho pero que nunca muera Mira Aurora te amo y seguimos Oiga que buen palo Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento y suje mi record Daré de tu reír Tu vibración que hueca de todos días moriendo de paz Los momentos de dolor solo serán felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento y suje mi record Daré de tu reír Tu vibración que hueca de todos días moriendo de paz Los momentos de dolor solo serán felicidad Ya del trino de la viola donde vive el italiano Te apretura esa cara, doña Juana El pastelito que va haciendo mi drama Y cuando ya la rola, rayando en un viejo guarapero Que siga la cara, no que no se coma mañana Que siga la cara, no que no se coma mañana Que siga la cara, no que no se coma mañana Que siga la cara, no que no se coma mañana Mañana Que vive el santo, que vive el santo Oiga, venga la palma con mucho cariño